Yo soy latina, soy pura venalina, pura pasión de rosa y etina Ardiente como el fuego soy latina, mi ritmo se domina Senso al vivo la vida, sin miedo a la locura Bomba latina, soy pura venalina, una pañón de rosa y espinas, calenta como el fuego Bomba latina, el ritmo se domina, senso al vivo la vida Sin miedo a la locura Bomba latina, soy pura venalina, pura venalina, pura venalina